Bien. La presentación de Alejandra Sangara se llama Educación Presencial Remota o Educación a Distancia, con signos de pregunta. Alejandra Sangara trabaja en la Universidad Nacional de La Plata y en USAL. Es profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación. Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, por CEA, Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Es doctora en Ciencias Informáticas de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata y también trabaja en la Especialización de Producción de Materiales a Distancia de USAL. Bien. Te escuchamos, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, buen día a todos y a todas. Sé que hay mucha gente escuchando. Muchas gracias. ¿Estás silenciada en este momento? Ay, no estoy silenciada. ¿Ustedes me escuchan? Porque no estoy silenciada. ¿Ahora sí? Te escuchamos perfectamente. Ah, bueno. Entonces arranco nuevamente con el agradecimiento. Decía que muchas gracias. Que buen día primero a todos y a todas quienes nos están escuchando y viendo. Que muchas gracias a la universidad. Como dijeron en la presentación, trabajo hace muchos años en la Universidad de El Salvador. En el PAD específicamente. Ahí comencé mi vínculo con la universidad. Así que les agradezco mucho el congreso y la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Siempre rezando que todo funcione bien. Porque vieron cómo funciona esto. Díganme ustedes, por favor, si se ve. Lo voy a poner en pantalla completa. Se ve perfecto. Ahí espero lo que hay de ustedes. Para que me digan si se ve ahí más grande. Entiendo que sí, ya se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto, bueno. Como decíamos, la presentación que yo preparé para hoy. Un poco un tema que se vincula, que se integra con los temas que se están trabajando en estos dos días. Tiene que ver con una revisita, con un análisis de lo que pasó en la educación pandémica. Y poder entender, un poco con retrospectiva, cuáles son los aprendizajes que tenemos hoy. Y cómo podemos mencionar el mapa de las propuestas educativas de grado y posgrado. Sobre todo de posgrado en la universidad actualmente. Y qué pasó con las instituciones. Esa es un poco la idea. Y por eso la propuesta que yo quería proponerles para charlar, para conversar, para discutir durante la mañana. Tiene que ver con esta idea de salir del laberinto por arriba. Entendiendo por laberinto esta combinación medio, muchas veces desordenada, de diferentes modalidades y de diferentes usos de tecnología digital en las propuestas. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque ya nos presentamos. La frase de salir del laberinto por arriba fue acuñada en una poesía de Leopoldo Marechal. Y tiene que ver con salir de una cosa confusa y enredada. Ahí hay una foto del laberinto de los pocos en Córdoba. Tal vez muchos de ustedes han ido. Pero la manera en la que yo quisiera traer esa metáfora a la charla de hoy, tiene que ver con pensar cómo la tecnología nos ayudó en la pandemia. Y nos puede ayudar en la pos-pandemia, en esta enseñanza que esperamos sea revisitada y enriquecida por las tecnologías. Con un espacio de creatividad y de nuevas oportunidades para atender a una población educativa cada vez más diversa. Entonces, para esto, quería proponerles tres ideas teóricas que voy a tratar de llevar a la práctica y ejemplificar que van a recorrer transversalmente esta presentación. La primera es qué aprendimos de la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia. Que creo que todos los que estamos en la sala y en el Congreso sabemos que es muchísimo y que lo tenemos que capitalizar. Cuál es hoy el panorama de la enseñanza post-pandémica y qué nos enseña esto, una vez más, del modelo de formación docente. Esto seguramente va a recuperar ideas que ustedes han venido trabajando. He visto que ayer tuvieron un panel muy interesante de inteligencia artificial. Cada vez las estrategias son más elaboradas. Cada vez parece que hicieran más cosas por el docente y que el docente debería correrse a un lugar un poco escindido o un poco reducido. Y creo que todos coincidimos en que cada vez el desafío es mayor y que tenemos que trabajar fuertemente en la formación de docentes. Con eso yo quisiera terminar la presentación de hoy. Bueno, ¿qué aprendimos de la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia? Más allá de bailar, que es la foto que yo elegí, creo que aprendimos a trabajar grupalmente. Creo que aprendimos a hacer lo que Mariana Amagio llama en su libro Híbrida, enseñar coralmente. Enseñar a nivel de departamentos, enseñar a nivel de equipos, enseñar a nivel de equipos interdisciplinarios entre informáticos, contenidos y didactas o pedagogos. Este famoso modelo TIPAC, que fue escrito hace ya 20 años, pero que fue muy vívido y muy visible durante la pandemia. Esto de la enseñanza coral deberíamos tratar de que se sostenga. En el grado, yo siento, y ahora lo voy a comentar un poquito más, con algunas investigaciones que estamos haciendo incluso dentro de USAL. Que fue como un resorte, las instituciones se extendieron para albergar, para arropar las innovaciones y en algunos puntos luego volvieron sobre su propio eje y los docentes un poco volvieron a sus prácticas tradicionales. Otras no, ahí es muy importante el avance institucional y el equipo directivo y de gestión de las instituciones. Pero el concepto de enseñanza coral, de enseñar entre todos, de discutir, de coincidir, de negociar, de trabajar incluso con los estudiantes. Esta idea de la co-enseñanza, del co-diseño de las propuestas, creo que es algo que hemos aprendido o que hemos vivido y vivenciado en la pandemia. El trabajo colaborativo, que es otro de nuestros ejes de investigación constante. ¿Qué significa el trabajo colaborativo? ¿Cómo trabajar colaborativamente entre docentes y con los estudiantes? ¿Y qué indicadores de seguimiento de trabajo colaborativo en entornos digitales podemos hacer? Entender que la distancia nos acerca, esta cuestión de que podemos estar cerca. Yo tomo acá un autor que es muy caro para la Universidad de El Salvador, porque le hemos dado el doctorado en Oris Causa, al doctor Michael Moore, un economista inglés que es hoy doctor emérito de la Penn State University y que trabaja en los ejes de diálogo, de diálogo, estructura y autorregulación, en la educación a distancia. ¿Cómo el diálogo a distancia nos acerca? Creo que eso fue otra cosa que aprendimos en pandemia. Y por otro lado, esta difuminación de los límites. El aula puede estar dentro o fuera del aula, donde uno prenda una computadora, acceda a un entorno virtual, ya sea por computadora o por celular, ahí tenemos un aula, tanto desde el docente como desde el estudiante, y el desafío es enseñar para esa aula, y ahora retomo a Karina, que estuvo ayer aquí, Karina León, porosa, móvil, híbrida, y de qué manera vincularnos con esos conceptos. Bueno, ¿qué aprendimos estudiantes en el centro? Primero, gestión digital de la evaluación. Nosotros en la Universidad de La Plata armamos para uno de los colegios de la universidad un sistema digital. Recién Diana hablaba de la evaluación con rúbricas y en entornos digitales, fundamental la gestión de la evaluación. Cada vez hay más sistemas que trabajan sobre eso. La presencia virtual, que un poco mencionaba lo de Mur antes. La curaduría y los repositorios, la cantidad de materiales que se generaron en la pandemia y que han quedado hoy, y se están ordenando, editando los videos, organizando por medio de etiquetas los diferentes temas. Todos esos son materiales ganados que tenemos que recuperar, revisitar y ordenar. Y por otro lado, todo esto hizo más evidente las desigualdades, no solamente de acceso al dispositivo, o que es prerequisito para la competencia, sino de condiciones en las casas, de conectividad, de competencias visibles e invisibles de los estudiantes y los docentes. Nos dejó un gran desafío la pandemia y una gran visibilización de las posibilidades y de las amenazas que tiene la tecnología para poder enseñar. Y lo último que quería contarles respecto de este primer eje teórico, que se acuerdan, voy a volver un cachín para atrás, se acuerdan que el primer eje es qué aprendimos de la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia, es el tema institucional. Y aquí también tomo un artículo que incluso ya trabajamos con Mariana en las redes, que tenía que ver con, esto fue muy cercano al fin de la pandemia, cómo salen las instituciones de este evento, de esta tragedia sanitaria, social, económica, psicológica, educativa, que nos atravesó durante los años 2020 y 2021. Y ahí teníamos dos opciones, las instituciones salen reinventadas, enriquecidas por modelos híbridos, que ahora me voy a detener un poquito más en eso, en el siguiente punto, con clases enriquecidas, con la complementación de acciones remotas y de acciones presenciales y de acciones asincrónicas a distancia. Algo de esto está pasando, y yo trabajo mucho, bueno, con varios de los colegas de USAL, compartimos esa tarea en la evaluación y en el acompañamiento de carreras y de instituciones en CONEAU, y uno nota mucho este concepto muy importante de la presencialidad remota, que vamos a mencionar más adelante, y esto sí está pasando. Las instituciones han sido reinventadas en este caso. Pero, y creo que esto cada vez pasa más, lo podemos charlar en el espacio de preguntas, también hay instituciones que, como el resorte que aparece ahí, como imagen abajo, se han extendido, se han ido a los límites, uno diría como la institucionalidad de los bordes, se han ido a los bordes de lo que fue el esfuerzo institucional para poder reinventarse y redistribuir un poco la lógica del trabajo remoto, y luego han vuelto a su, tal vez a su posición anterior, o tal vez a una posición de resistencia por parte de los docentes que los pone en un estado incluso anterior a la posición prepandémica. Se han extendido, como un poco escribíamos en este artículo, al límite de sus posibilidades de innovación, y ahora volvieron a la zona de confort por un tiempo. Mi sensación, y tenemos un proyecto de investigación en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de USAL, que un poco nos dice esto, resultados preliminares, estoy mencionando, de que muchas instituciones, sobre todo secundarias y universitarias en el grado, han tendido a esto, han tendido a, se han extendido hasta límites, tal vez insospechados, para los docentes, los alumnos y sus familias durante la pandemia, y ahora están volviendo a su zona de confort, esperemos que luego, como todo, como cualquier situación pendular, volvamos a una zona intermedia donde algo del primer nivel de instituciones reinventadas se quede en las prácticas futuras. ¿Cuál es el panorama hoy? O sea, ¿qué vemos? ¿Cómo vemos en nuestras investigaciones, en nuestra experiencia, tanto de gestión como de enseñanza, que está pasando hoy en la pandemia? Voy a dejar de compartir un segundo, y les quiero compartir un video que no tiene que ver con educación, pero se los voy a mostrar, tal vez lo han visto en la tele, y luego voy a contarles por qué lo voy a usar para esta charla. Déjenme un segundo, que necesito compartir con audio y video, y me dicen ustedes, por favor, Ale, si se ve, entiendo que todavía no, ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve, perfecto. Bueno, lo voy a poner un segundo para que me digan si se escucha, y luego lo escuchamos, es solamente un minuto. Si la tecnología vino a simplificarnos la vida. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Perfecto, vuelvo para atrás y lo escuchamos, es un minutito nada más. Si la tecnología vino a simplificarnos la vida. Vengo a buscar el lavarropas PHTE080BS. B-S. Es un termotanque. ¿Por qué le ponen nombres que nos la complican? No, no, es un lavarropas. Lo de letreo, ¿sí? P de Pato, L de Laguna, W de Guatemala. ¿Será para confundirnos? Guatemala. El S90KJ no me queda nada, pero te puedo ofrecer el KFJ25. ¿Para vendernos otro modelo? Te va a encantar este, es un poquitito más caro. Probá OBS en vez de 0BS. Pavita eléctrica, la silbadora. Para incomodarnos. En Filco queremos hacerte la vida más simple. Por eso cambiamos el nombre de nuestros electrodomésticos, para que se llamen como vos lo llamás. ¿Estás buscando el Filco cuadradito con tapa gris? Yo te lo pido. Pediros a tu manera en todas las tiendas. Bueno, dejo de compartir porque la idea no era que compren un electrodoméstico, aunque eso parece que pasó hace unos días, pero no es la idea de esta presentación, sino ir, voy a volver a la presentación original. Esperen que dejo de compartir con el sonido. Se me sigue escuchando, ¿no chicos? Que recién no se escuchaba bien. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Ok, y se ve la presentación. Bueno, ¿por qué puse este video tan gracioso y tan ilustrativo? Porque la sensación que tenía cuando pensaba esta presentación es que después de la pandemia se volvió a remover el avispero de la educación a distancia y por eso el título de la presentación, porque empezaron a aparecer nosotros los que trabajamos en educación a distancia hace muchos años, y ahí comparto esta experiencia con toda la gente del PAD que está delante y detrás de esta pantalla, teníamos más o menos claro que había educación presencial, semipresencial, a distancia y en el medio un gradiente de diferentes modalidades. La pandemia hizo explotar este gradiente y ahora hay un montón de modalidades que incluso para regularlas y para explicarlas en términos de regulación legal, formal, no se sabe bien qué son. Entonces cuando vi esta propaganda de Fravega, me pareció que pasa un poco esto. Y es un poquito presencial, pero a veces me junto a distancia, cuando me junto a distancia me junto híbrido, porque algunos están presentes y otros remotos. Cuando digo presentes, digo presentes, presentes, o sea en el aula, pero también tengo presencia digital, que es un concepto que ha aparecido muy fuertemente en la pandemia. Están presentes, pero remotos. De hecho, vamos a ver ahora la normativa con la cual Coneau menciona el concepto de presencialidad remota. Entonces, me parecía que en la parte central de esta presentación podía un poco echar luz sobre eso, y empezar a pensar las categorías tiempo-espacio, esto es originalmente de Michael Moore, un poquito revisitado post-pandemia, para pensar que en realidad, para poder llamar a las modalidades, de una forma u otra, o entender desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje, cómo uno está intentando armar su propuesta de enseñanza y transmitirla a los estudiantes y a las autoridades, no tenemos que pensar tanto ya en las categorías prepandémicas, sino que podemos volver a repensar las categorías con las cuales empezó la educación a distancia, que tiene que ver con igual o diferente tiempo, igual o diferente espacio, y a partir de ahí, los diferentes tipos de presencia. Yo puedo tener, por ejemplo, mismo tiempo y diferente espacio físico, o sea, estamos en diferentes lugares, este ejemplo, con nosotros ahora, hay gente que está, veo a Ale, que está en USAL, yo estoy en mi casa, y muchos de ustedes, seguramente, algunos estarán en USAL y otros en cada una de sus casas. Estamos entonces en este cuadrante, arriba a la izquierda, mismo tiempo, diferente espacio físico, pero igual espacio virtual. Y hoy por hoy, eso se asemeja en términos de estrategias y en términos de indicadores para poder visibilizar y trabajar, desde el punto de vista de la enseñanza, con la presencialidad remota. Porque hay muchos conceptos de presencialidad que se pueden sumar a esta presencialidad remota, donde estamos todos viendo la misma pantalla, yo estoy usando, salvo que estoy sentada, pero estoy usando mis ademanes y mi forma de explicar una clase presencial o una conferencia presencial, y muchas veces, muchas incluso carreras que se presentan a ser evaluadas o a ser presentadas en la oferta académica del país y del exterior, en muchos casos, porque también tiene esta ventaja, se presentan con la lógica de la presencialidad. Entonces, esto sería hoy presencialidad remota. Luego tengo igual tiempo, igual espacio, clase presencial, que es lo de la zona de confort que mencionaba hace un rato. Luego tengo diferente tiempo, igual espacio, que está a la derecha arriba, que eso tiene que ver con algo que también está apareciendo muy fuertemente. Yo estoy siendo consultada mucho últimamente para que explique a docentes nuevos y a docentes sin experiencia, post-pandémicos, por supuesto, que enseñaron en la pandemia, el concepto de asincrónico, el concepto de enseñanza asincrónica. Los que trabajamos en esto hace mucho tiempo nos parece, pero ¿cómo nos entiende? No, definitivamente, armar una propuesta de enseñanza que trascienda lo sincrónico y que acompañe, haga un andamiaje correcto y acompañe al estudiante. El no asincrónico no es algo sencillo. Uno tiene que generar una presencia, un acompañamiento, una tutoría que acompañe al estudiante en el momento que decida realizar la actividad con todo lo que eso indica, y entonces no es tan sencillo de trabajar. Más que nada porque muchas clases pandémicas fueron solamente presencialidad rebota y no hubo mucho más que eso. Entonces ahora, en la post-pandemia, tenemos que entrar al desafío de sincrónico a sincrónico. Y lo otro es mismo espacio físico, diferente tiempo. Si fuera mismo espacio físico remoto, diferente tiempo, podríamos pensar en, como dije, trabajo asincrónico, trabajo de tutorías, trabajo colaborativo que incluya ambos gradientes. Entonces creo que poder entender este cuadrante diferente, igual tiempo y espacio, que genera cuatro categorías, nos puede ayudar a poder entender cómo integrar la presencialidad física, si quisiéramos, con la presencialidad remota, importantísimo hoy, con el buen uso de los sistemas de videoconferencia, y el entorno virtual de acompañamiento que nos permita trabajar en lo asincrónico. A partir de ahí, y esto lo voy a pasar muy rápido, porque esto creo que ya es casi moneda corriente, está en el diario, uno puede ver estos términos, pero esto nos genera al menos cuatro modelos. El presencial, el presencial remoto, que tiene una variante muy útil y muy presente hoy, que es el aula híbrida, que tal vez ahí podamos detenernos un poquito más. El aula extendida invertida, que estas dos cosas que se veían, que no eran ni presencialidad ni distancia, hoy están perfectamente presentes. Y la educación a distancia online, remota 100%, que también es una variable muy presente en las ofertas de enseñanza. El aula extendida sabemos todo el mundo en el mismo tiempo y espacio físico remoto, con diferentes satélites, páginas web, entornos virtuales, actividades remotas, redes sociales, que acompañan, que extienden ese aula. El aula invertida, que está un poco hoy en tensión, porque para eso nosotros deberíamos ver qué trabajamos en lo presencial, qué trabajamos, mejor dicho, en lo sincrónico, presencial o remoto, y qué trabajamos en lo asincrónico, y ahí el aula invertida podría decir teoría práctica, lectura, ejercitación, trabajo grupal, trabajo individual. Pero la idea es una pregunta importantísima, y eso sí, creo, no lo teníamos tan presente en la prepandemia, ¿para qué vamos a citar a un grupo de estudiantes en un espacio sincrónico y físico, un aula física, presencial, tradicional? Antes un alumno hacía una hora de colectivo o de tren para escuchar a un docente, dar una clase teórica o una conferencia como esta. Hoy, lo que nosotros vemos, sobre todo en el posgrado, y hablo de La Plata, porque el posgrado del PAD siempre fue remoto, o a distancia, los estudiantes de posgrado no quieren venir a La Plata a escuchar una clase teórica. No se quieren costear un viaje muchas veces desde el exterior y estar una semana en La Plata para escuchar a un docente dar una clase teórica, salvo que esa clase teórica tenga un plus, un recorrido por un entorno de investigación, un trabajo de ejercitación o de vivencia de laboratorio, un reconocimiento con los compañeros, un trabajo fuera del aula que tenga que ver con algún recorrido de museo, de laboratorio, de lo que fuera que les puede servir. Entonces es mucho más exigente para el docente y para la institución, pensar el aula invertida en la pospandemia. Y lo último, que es el aula híbrida, que esto sí uno está viendo enorme inversión, incluso, y primero, antes que otra cosa, económica, para poder armar un aula híbrida que funcione, que tiene que tener un aula presencial con una cámara que pueda salir al docente, con una cámara disponible para el pizarrón, con un micrófono ambiente que pueda hacer que todos los estudiantes se escuchen, con una conexión a un sistema de videoconferencia, con la posibilidad de poder proyectar en alguna de las paredes del aula el sistema de videoconferencia para que se vean los estudiantes que están remotos. Y lo mismo en el ámbito remoto, un sistema de videoconferencia que coordina a los estudiantes remotos, una buena, la mejor conectividad posible para todos, la posibilidad de hacer preguntas, de compartir pantallas, un coordinador presencial, que podría ser el docente, y un coordinador remoto que atienda a esos estudiantes que están, en principio, mirando, pero que podrían participar. Y el gran, gran desafío, que ahí está puesto con esa línea, flechas, con esas flechas de puntos, líneas de puntos, que es que los estudiantes presenciales puedan trabajar de manera sincrónica con los estudiantes remotos en diferentes actividades, a través de Zoom, de Meet, o de cualquier sistema de videoconferencia. Eso es hoy el aula híbrida. Para las aulas masivas, nosotros tenemos en La Plata aulas muy masivas de 600 estudiantes que no entran en el aula presencial y que por una cuestión numérica se trabaja en este modelo y entonces esto replica en escala las dos aulas que conviven, ¿no? Las dos aulas que se integran, por eso ahí hay unos conjuntos en intersección y hay un aula intermedia que es realmente el aula donde todos están trabajando en las mismas condiciones. Lo difícil que es generar esto, más allá de lo de infraestructura y el trabajo y el desafío docente que tenemos ahí para hacer realmente que los estudiantes remotos y los estudiantes presenciales estén en las mismas condiciones. Lo que hacemos muchas veces es, si los estudiantes están cerca, que a la clase siguiente quienes estuvieron remotos estén presenciales y así para poder trabajar en un modelo integrado. Bueno, y acá la pregunta de la presentación, ¿no? Uno de los temas de la presentación. Muchos dicen que la enseñanza en pandemia fue educación a distancia, tomando un concepto muy antiguo de educación a distancia, previo a MUR, digamos de los 40 o de los 50, que es la distancia geográfica. Las personas que vivían en los centros, que en ese momento eran fuera de los centros urbanos, lejos de los centros urbanos, no pueden ir a estudiar a la UBA, a la USAL, a la Plata, a Belgrano, no sé, a Córdoba o donde sea, entonces la universidad se acerca con una calidad discutible, hablo de los años 40, 50, pero es lo que hay, es mejor eso que nada. Ese trabajo, ese concepto fue absolutamente superado, enriquecido, desbordado, entre otras cosas, por la tecnología digital, pero antes de la tecnología digital, la tecnología analógica ya había encontrado opciones para esto, y entonces muchos docentes, estudiantes y dirigentes, directivos de instituciones, gestores, dicen que lo que hicieron en la pandemia fue educación a distancia. Tomando la idea de que fue a distancia porque el docente estaba en su casa y el alumno o los alumnos estaban en sus casas. Realmente para que esto sea educación a distancia, y los que trabajamos en este tema nos vemos compelidos a aclararlo, porque si no estaríamos atrasándonos 70 años respecto de lo que avanzamos en educación a distancia, creemos firmemente que si bien se hizo un gran esfuerzo para trabajar en el modelo de presencialidad remota, y en algunos docentes acompañaron con un aula virtual y trabajaron desde el punto de vista sincrónico, lo que pasó en pandemia no fue educación a distancia, y tengo aquí cuatro razones, podemos discutir, si nos da el tiempo, ya estoy, nos faltan unos 10 minutitos para poder tener un tiempo de preguntas, podemos discutirlo luego, o charlarlo, compartirlo luego, pero yo encuentro acá al menos cuatro razones por las cuales la enseñanza pandémica en la pospandemia no puede correlacionarse con un modelo de educación a distancia. En principio porque la educación a distancia es un paquete instructivo previo, se tiene que diseñar antes de su implementación, y eso es todo un tema, con un modelo de estudiante, con un perfil de estudiante, con decisiones institucionales, con la lógica de Moore, diálogo-estructura, con políticas institucionales, con la decisión del entorno virtual, con un montón de condicionamientos, y con el eje en la filosofía y la pedagogía del rol del estudiante y el rol del docente y los docentes en el aula. Pero se diseña antes. La pandemia, por supuesto, no nos permitió diseñar nada antes. Con lo cual salimos al ruedo con lo que había. Tal vez el segundo año un poco más armados, pero el primero con lo que había. Entonces, no teníamos una propuesta prediseñada y no teníamos la producción de materiales, no teníamos nada previo. Por eso insisto en que muchos docentes daban teoría remota, porque era lo que sabían hacer. Entonces fue lo mejor que pudieron hacer, que eso luego sí, uno puede decir, desencadenó en producción de materiales porque el video se puede intervenir, se puede editar, se puede etiquetar. Pero en principio no había ni preproducción de cursos, ni preproducción de materiales. No había y actividades mediadas en lo sincrónico-asincrónico con herramientas diversas. No había eso. O sea, lo que se hizo fue tratar de trabajar en lo que se pudo. Seguramente el punto tres se empezó a trabajar. Igual, insisto, la idea de asincronía hay que instalarla, teóricamente. Esto de las ventanas de tiempo, de las entregas, de cómo el estudiante, cómo el docente devuelve las actividades, cuánto tiempo tarda, cuál es el tiempo óptimo, desde qué perspectiva. Todo esto está todavía en agenda de la formación docente. Y la otra cosa fundamental es pensar en circuitos de seguimiento asincrónicos. Creo que todavía nos falta mucho para poder trabajar en qué cuestiones, tipo Hansel y Gretel, qué cuestiones de lo que va dejando el trazo digital, qué miguitas buscar y cómo armar un modelo de seguimiento. La pandemia algo nos sirvió. Nosotros trabajamos mucho, y ahora hablo de mi trabajo en la Universidad de La Plata, en el seguimiento asincrónico y en la regulación de eso, en los sistemas de seguimiento, y ahora voy a un ejemplo del Colegio Nacional de La Plata en el que trabajo, donde ya no hay más boletines, donde hay un sistema que luego patentamos a nombre de la universidad, que es el que los padres reciben como boletín. Todo eso fue producto de la pandemia, pero primero tuvimos que posicionarnos respecto de qué tipo de seguimiento y comunicación hacer para el trabajo, en este caso, de presencialidad remota, y ahora volvimos a la presencialidad. Pero en la distancia es imprescindible pensar en este tema. Bien, déjenme, sí. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a la modalidad de educación que se dio en pandemia? Y acá está lo que yo les decía, que tal vez a alguno de ustedes, si no lo sabía, le puede servir. La Coneau tiene un documento del 2021, donde define la presencialidad remota, como una presencia digital en una clase sincrónica a distancia, pero a distancia geográfica. Y la modalidad la llama presencialidad remota, y a partir de esa regulación permite articular las propuestas educativas. Por supuesto que eso no alcanza para dictar una clase, una materia de grado o de posgrado, entonces tendrá que ser articulada con otras propuestas. Y esto tiene que ver con lo que aparece en la frase de abajo, que fue lo que sucedió en la pandemia, una virtualización compulsiva con tendencia a la explicación oral de muchos temas por parte del docente y a cámaras apagadas por parte de los estudiantes. Ustedes dirán, bueno, uno puede estar con la cámara apagada y presente, es cierto, en un aula de 100 o 200 estudiantes, como pasa en las universidades públicas masivas, la cámara apagada existe con el estudiante ahí. En la pandemia la cámara apagada existía con el estudiante ahí, o no sabemos dónde, porque no lo podíamos ni siquiera ver. Con lo cual, esta virtualización compulsiva nos dejó muchas dudas respecto de la presencia efectiva del estudiante. Pero la modalidad, y esto está legislado por CONEAU, se llama a esta modalidad presencialidad remota. Bien, lo último que quiero compartirles es, una vez más, el otro día hablaba con una compañera respecto de las herramientas de inteligencia artificial, que ustedes tuvieron ayer un panel de expertas muy importantes sobre el tema, y yo decía esto, ¿no? Una vez más, volvemos a pensar en el docente. El docente es como cuando uno va a la playa en Mar del Plata y viene la bola y cada vez lo tira más abajo y uno se recupera. O sea, las tecnologías cada vez tienden a desencajarnos, tienden a sacarnos del eje, y hablo desde los 70, la televisión educativa, no sé las edades de todos los que están ahí, pero tal vez muchos de ustedes se acuerden, hasta hoy el problema siempre es, o termina siendo y resignificando el posicionamiento docente. Con lo cual, yo acá pensaba, y esto también es algo que yo venía pensando y escribí hace un tiempo, y lo revisité para esta conferencia, en tres ejes que recuperen un poco la idea del modelo TIPAC, que los que trabajamos en formación docente tenemos que replantear y revisitar una vez más. Y voy a empezar por la reflexión epistemológica que está arriba a la derecha, que tiene que ver con una mirada que yo sé que compartimos con todas, pero lo he hablado con varias de las personas del PAD, respecto de qué son las TICs, qué cambios implican filosóficamente en la realidad, cómo sirven, para qué sirven, cómo pueden ayudarnos a trabajar o acompañar una mayor igualdad, una mayor democratización, una mayor circulación del conocimiento. Cuando nosotros instalamos un entorno virtual, instalamos una tecnología, cualquiera sea, se hablaba recién también de inteligencia artificial, estamos instalando algo que, en primer término, va a generar una brecha. La tecnología lo primero que hace, por el dispositivo mismo, es generar una brecha, del que tiene al que no tiene, del que sabe al que no sabe, del que puede al que no puede. Es el impacto, es el trabajo, es el acompañamiento, es la formación, es la comunicación docente-institucional, la que acerca la brecha, la que reduce la brecha, la que acompaña. Con lo cual, lo primero, me parece, es una reflexión epistemológica la que tenemos que darnos con estas herramientas. La segunda, y ahora voy arriba a la izquierda, es una reflexión pragmática. Y ahí, también, yo considero fuertemente este tema, para poder trabajar didácticamente en una herramienta, o en un conjunto, o en un ecosistema de herramientas digitales, lo primero es aprender a usarlas. Lo primero, desde, bueno, todas sus potencialidades, algunas de sus potencialidades. Últimamente, y tomo el ejemplo de inteligencia artificial, porque está muy en boga, ¿qué herramienta usar? Ya es un posicionamiento filosófico-político. ¿Cuál uso de todo lo que hay? Todos los días, seguramente muchos de ustedes siguen las redes, o algunos newsletters, o algunos autores de referencia, hay miles de herramientas. No sé, desde que empezó ChatGPT, a principio de año, a hoy, 11 meses, debe haber cientos de herramientas nuevas. Bueno, ¿cuál es el hijo? ¿Cómo las investigo? Y ahí yo entiendo que también se requiere, en el ámbito de formación más de las humanidades, aprender a explorar las herramientas digitales, tener un mapa de exploración. ¿Cómo explorarlas? ¿Cómo documentar esa exploración? Me parece que ahí tenemos también bastante que trabajar. Y lo último, que es lo que más, tal vez, es cercano a nuestros intereses y a nuestro conocimiento, la reflexión didáctica, entendiendo que la didáctica es quien da marco, quien da sentido, quien da significado, quien orienta, organiza y supone cuáles son las tecnologías que hay que usar, cómo se combinan, cómo se utilizan, cómo se saca provecho de una con otra, cómo se compensan unas con otras, en función de, bueno, todos los temas que conocemos, de la mirada de los destinatarios, del tiempo, de la institución, de la disponibilidad, de la conectividad. Pero antes, y en base a eso, un posicionamiento docente, hasta filosófico, de qué creemos que es enseñar y aprender, de a quién creemos que tenemos como acompañantes para el equipo docente y para los estudiantes, cuánto creemos que se puede codiseñar, cuánto creemos que el afuera puede ayudarnos a enseñar. Todo esto tiene que entrar en la ecuación de reflexión didáctica en este modelo de tres pasos que me gustaba proponerles hoy para trabajar en la formación docente. Y entonces, como decía hoy, siento que estamos revisitando la pregunta de los 70. Más tecnología, más docentes, menos docentes, docentes reinventados. Me parece que, una vez más, la pandemia, las herramientas de inteligencia artificial, esta modernidad líquida en la que vivimos, el acceso o el aparente acceso a mayor cantidad de herramientas, nos posiciona, no frente a la misma pregunta, y ahí voy a ser más heráclito que Parménides, no frente a la misma pregunta, sino a la pregunta revisitada. ¿Qué quiere decir hoy que la tecnología requiere otro rol docente? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo abarcamos? Yo tengo, en tecnología educativa, esto es un trabajo práctico que hacemos con los estudiantes, darle, dotar de sentido a esta pregunta. Y terminamos entendiendo que la tecnología reposiciona al docente en un lugar distinto, pero siempre, siempre, el docente, el equipo institucional, el equipo escolar, el trabajo en el aula, remota o presencial, es fundamental para dotar de significado a las nuevas tecnologías. Cuanto más nuevas, más trabajo requerimos para poder dar una clase significativa con estas herramientas. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación, espero haber aportado algo a todo lo que vienen trabajando, y voy a dejar de compartir, chicos, porque no sé si hacemos una ronda de preguntas, alguna cosa que ustedes decidan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Acá en el chat hay comentarios, todos con signos de admiración, agradeciéndote las ideas y las reflexiones que nos compartiste en esta tarde. Yo tengo un par de preguntas para hacerte. Dispare, no más. Vos hablaste de instalar teóricamente la idea de la sincronía. Me gustó esa parte de tu presentación, porque me parece que es una dificultad hoy al interior de las instituciones, y entonces mi pregunta está vinculada con qué aspectos te parece que son necesarios rescatar para poder iniciar ese proceso de instalar teóricamente ese concepto. Mirá, Ale, reinteresante la pregunta. Seguramente, no lo hemos charlado, pero seguramente a ustedes en el PAD y en tu trabajo, más allá de la USAL, debe pasar lo mismo. Yo estoy trabajando en eso con un ámbito no académico, con un ámbito de capacitación no académico, digamos, o no escolar, digamos bien no escolar, no no académico. Lo primero para mí es entender el concepto, el concepto de sincrónico a sincrónico, y que el docente enseña aún cuando no está frente a sus estudiantes. Esta idea que fue tan fuerte en nuestra escolaridad, en los 70, en los 80, de que terminaba la clase y el docente se olvidaba de eso hasta la semana próxima, me parece que es algo de lo que uno tiene que empezar a instalar en el ámbito de la formación. Hay algo que no lo leí en ningún lado, creo que me lo dijo un alumno una vez, y me parece que puede servir como frase, y es que la distancia, lo voy a decir como me lo dijo, hay que pensarlo un poco más para poder escribirlo, pero lo voy a comentar tal cual recuerdo de esa charla, la distancia invisibiliza el tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando no estoy frente a los estudiantes, el tiempo pasa rápido y me olvido de lo asincrónico. Entonces, si yo tengo clase, supongamos, todos los jueves a las 10 de la mañana, como es hoy, y doy esta clase, y les dejo una tarea, y me olvido, el próximo miércoles a la noche me voy a decir, ay, pero yo dejé esa tarea a los alumnos de USAL, ¿y qué hago con esa tarea? Entonces es fundamental que el docente recuerde y recupere permanentemente que la enseñanza está más allá de su encuentro sincrónico, y que el tiempo pasa más allá de que uno no se vea con sus estudiantes. Herramientas para esto, por ejemplo, un cronograma, por ejemplo, los avisos y las alertas y los calendarios que tienen todos los entornos virtuales para poder recordar a docentes y estudiantes que hay trabajo para hacer más allá del encuentro sincrónico, presencial o remoto entre una clase y otra. Entonces me parece que esta idea de que la distancia invisibiliza el tiempo y que lo asincrónico se invisibiliza respecto de lo sincrónico, es un tema muy interesante para trabajar. Primero conceptual, hay un concepto que yo usaba en la tesis de Manuel Castells, que era el de ventanas de tiempo. Uno tiene el tiempo entre una clase y otra y luego tiene ventanas de tiempo. Entonces, abro la ventana para que entreguen, abro la ventana para que yo devuelva, abro la ventana para que reentregue. Pasa que es cierto, seguramente no estoy leyendo el foro, pero seguramente muchos van a decir, si yo doy clase presencial o sincrónica y luego tengo las alertas, la sincronía, la ventana del tiempo, y bueno, vivo para dar clases o vivo para el trabajo asincrónico, se me hace mucho más pesado que el sincrónico. Y ahí está donde uno balancea cuáles son los esfuerzos de parte del estudiante y del docente para poder trabajar en este tema. Por eso, una de las herramientas más importantes es el cronograma. Porque después tengo además, y nos pasa muchísimo a nosotros en USAL y en todas las instituciones, el estudiante que no entrega, que queda retrasado, que hay que esperarlo, con lo cual es casi uno a uno el trabajo asincrónico. Uno tiene que ser muy ordenado y primero muy empático. Porque después viene la administración del tiempo y la organización del tiempo que hay miles de herramientas. Lo primero es aceptar teóricamente que eso es así. Y que lo asincrónico es tan importante como lo sincrónico porque el estudiante aprende lo asincrónico. No aprende cuando lo tengo enfrente, aprende cuando puede. Entonces seguramente va a aprender o va a tener una duda o va a requerir una ayuda y un andamiaje y un acompañamiento en el momento que no lo tengo enfrente. Con lo cual tengo que tener predisposición a eso. Me parece fundamental este tema. Y bueno, por ahí en algún otro momento podemos compartir más experiencias concretas de cómo enseñar esto, de cómo instalar esto en un sistema de educación a distancia. Muchas gracias, Ale. Tenemos dos preguntas que llegaron por el chat. Vale. En primer lugar, referida a una híbrida, ¿cómo integrar ambos entornos para que tengan sentido entendiendo que son entornos diferentes con características propias? Bueno, ahí ese es otro desafío. En principio lo que nosotros hacemos es que el estudiante presencial... Primero, voy a ir por partes. Primero depende de qué tipo de clase. Porque también eso es algo que se visibilizó con la pandemia. Si va a ser una clase expositiva donde el docente va a aplicar algo o va a demostrar algo o va a mostrar algo y no hay que trabajar de manera interactiva entre estudiantes presenciales y remotos con que el estudiante remoto vea, escuche y pueda preguntar, me arreglo. Entonces tendría que tener un docente remoto que fuera un docente que esté permanentemente en contacto con el docente presencial que me asegure que el estudiante remoto no sea un estudiante de segunda. Que si tiene una pregunta, esa pregunta va a ser tan válida como la pregunta de que está en la clase presencial. Ahora, si tengo que hacer trabajo grupal, necesito, por ejemplo, que el estudiante presencial tenga abierta la sesión de videoconferencia. Igual que el estudiante remoto, de la misma forma, en la misma videoconferencia. Entonces podríamos decir, el estudiante presencial estaría duplicado porque está en la clase y está también en la videoconferencia. Con lo cual, lo que empezaría a pasar en esta clase es que el docente tiene que ser mucho más explícito en los pasos. Como me imagino, por ejemplo. Bueno, en esta clase vamos a dar una teoría de media hora y dentro de media hora vamos a trabajar en grupo. Después de media hora, los estudiantes que están presenciales se acceden a la videoconferencia, se hace un sistema de grupos aleatorio, con lo cual parte de los estudiantes virtuales trabajan con los estudiantes presenciales y debería tener aulas paralelas en la clase presencial para que los estudiantes puedan trabajar en el grupo virtual. Porque ya ahí lo que manda es el grupo virtual no el grupo presencial. Usando la función de grupos de las videoconferencias. Entonces necesito tener un tutor, un colaborador en el aula remota, en el sistema de videoconferencia, que me acomode los grupos. Y luego el plenario. Con lo cual, eso hace que el docente tenga que estar mucho más atento a cómo organiza su clase. Pero definitivamente hay lugares donde es la única solución. Porque son muchos alumnos, porque no hay lugar para todos, y porque has hecho bien, el estudiante remoto aprende igual que el estudiante presencial. Además te queda la clase grabada, lo puedes volver a ver. Pero bueno, todo eso es diseño de infraestructura del aula y diseño didáctico y comunicacional. Claro, acá dice Mariana Zaffaroni, los estudiantes presenciales tienen que ocurrir con dispositivos móviles. Exacto. Y silenciarlos para que lo acople. Bueno, todas estas cuestiones técnicas, pero sí, el estudiante presencial debería estar conectado al mismo sistema de videoconferencia que está conectado el estudiante remoto. Para estar en la misma situación, como una especie de mínimo común denominador, todos tienen que estar en algún lado todos juntos para poder trabajar entre sí. Si no tengo dos aulas y el aula híbrida no son dos aulas, es un aula integrada. Hay otra pregunta que tiene que ver con esta oposición que hiciste entre presencialidad remota y presencialidad física y es si esa oposición implica también un versus en calidad educativa en ambas modalidades. Entiendo si ese versus se refiere a una oposición o a una diferencia. Sí, yo no sé si lo puse en esos términos, si lo puse no fue exactamente lo que quise decir, me disculpo por eso, porque en cuanto al formato de la clase podría ser similar, salvo por el uso de las tecnologías que siempre aportan su semántica, pero si uno lo hace bien, creo que hay debilidades y fortalezas en ambos modelos. Voy a poner un ejemplo. Clase presencial en un aula magna de una universidad, cualquiera, puede ser de la plata donde yo trabajo, de Córdoba, de plata, la UBA, donde quiera. Entonces el docente está dando clase presencial, voy a poner el ejemplo de una clase expositiva, usando el pizarrón, y hay un alumno en la fila 30, o sentado en el piso cerca de la puerta de salida. Ese alumno, si estuviera en un aula de presencialidad remota, en un sistema de videoconferencia, con la pantalla compartida, como estuve yo recién, vería el pizarrón en primera fila. Todo el mundo en una clase sincrónica remota ve el pizarrón en primera fila, porque el docente comparte la pantalla. Es muy posible que incluso en lugar de usar el pizarrón de la videoconferencia, tenga una presentación armada, con lo cual es muy posible que el discurso esté más ordenado, según el tema, porque muchas veces es mucho mejor que el docente improvise en el pizarrón. Pero no lo pondría ni como una oposición, sino como una diversa, digamos, un tipo diverso de clase presencial, y tampoco lo pondría como una oposición de calidad. La calidad educativa no está dada por el formato del aula, sino que está dada por la propuesta docente, por el tipo de docente, por la consideración de los estudiantes, por la organización de la clase, por la convención institucional, por el tipo de herramientas. Puede ser excelente ambas, o puede ser un desastre ambas, no depende solamente de que estén presenciales o remotos. No sé si así quedó más claro, chicos, porque no quiero que quede como que opuse o defendí una u otra. Así a mí me quedó más claro, espero que a los demás también. Cualquier cosa nos vuelves a preguntar a la persona que hizo la pregunta. La última pregunta es si dentro de las instituciones se debe comenzar por la formación docente, no sé, y agrego yo si vos observaste que fue así, que se comenzó por la formación docente dentro de las instituciones. Yo te diría un paso antes, porque a mí me parece que antes de los docentes están los gestores, o junto con los docentes. A mí me parece, no sé, Ale, ahí que también creo que charlamos un poco este tema, un gran desafío para el docente, pero un gran desafío para los directivos de las instituciones, para los gestores de las instituciones. No sé si compartís, Ale, este desafío. Sí, Ale, a mí me parece que si quienes ocupan cargos directivos, quienes se encargan de la gestión, no están comprometidos con la inclusión de tecnologías y no creen en que esa es una alternativa y no creen, por ejemplo, en que la educación a distancia no tiene estas diferencias de calidad que acaban de hacernos en esa pregunta, que acaban de hacerte en esa pregunta, bueno, me parece que si ellos no están convencidos de eso, es muy difícil que después los proyectos puedan llevarse adelante. Entonces sí, estoy de acuerdo en que quienes tienen equipo, quienes tienen a su cargo la gestión, quienes forman los equipos directivos, no importa el nivel, ¿no? De hecho, me das un pie, vos como siempre, Ale, sos una gran oradora y tenés una visión muy general de los eventos si me das pie para el panel que sigue, porque es justamente un panel sobre gestión, sobre gestión de tecnologías en distintos niveles y nosotros lo pusimos y ayer, de hecho, cerramos el día, cerramos la jornada con la exposición de Verónica Perossi que habló un poco desde una mirada amplia y desde una mirada de la gestión y hoy también nuestra intención en este congreso, más allá de focalizarnos en la didáctica, ¿no? Que por supuesto nos parece que es fundamental, somos todos docentes, pero también nos parece esto que vos decís, ¿no? Sin una gestión comprometida con el cambio es muy difícil lograrlo. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con que la capacitación y la formación de quienes están a cargo de los equipos directivos es fundamental. Sí, a mí me tocó acompañar a los directivos del Colegio Nacional de La Plata y vamos a hacer un proyecto prepandemia y bueno, como todos nos agarró la pandemia y fue fundamental. Trabajé con los docentes, sí, pero primero con los directivos y con un apoyo total. Si no, yo creo que ahí y nos estamos notando en el trabajo de investigación que estamos haciendo en USAL con Rosana y el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, el trabajo de los directivos es fundamental. Los directivos definen un poco la calidad de educación que se realiza, que se desarrolla, que se ofrece en esa institución. Por supuesto los docentes, por supuesto los estudiantes, las familias, digamos, esto derrama en todos los ámbitos y todos los actores, pero creo que es fundamental pensar en las instituciones y esto lo dejó la pandemia. me parece que está un poco invisibilizado. Nosotros lo sabíamos porque hace mil años que trabajamos en esto, que sin autoridades comprometidas la tecnología educativa no tiene rumbo de una institución, más allá de los programas y proyectos que se potencian y que se proporcionan desde los estados provinciales y nacional, pero me parece que la pandemia lo dejó muy en evidencia. Así que bueno, coincidimos en eso. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Bien, vamos. Espera, perdón. Muchas gracias Ale y bueno, te agradecemos enormemente la presencia y ahora vamos a dar lugar al próximo... al próximo... Gracias. Gracias.